¡Suscríbete! Bueno, un momento límite para Vélez, complicado en el torneo con un nuevo entrenador y con la necesidad imperiosa de contar con sus ídolos. Bueno, Mauro Zárate escuchó esto y regresó, ¿no? Qué bien habla de él porque podría estar tranquilo ganando petrodólares. Sí, es cierto. Y sin embargo... Estuvo lesionado, después se recuperó, llega por seis meses a préstamo y mira la cantidad de gente, de hinchas de Vélez que iban a darle esa bienvenida. Ahí está, mirá. Ahí está, Mauro por lo menos asomándose por la ventana del auto sin poder creer lo que veía. Vamos a compartir en un ratito lo que él puso en redes sociales también. Claro, a dos cámaras, la nuestra y la de Mauro Zárate, ¿no? Él, obviamente, arrancó su carrera en Vélez, después deambuló por muchos lugares, en Europa, en Asia. Gran trabajo de Mariana Lamas, ¿eh? Gran trabajo de Marianita Lamas, dos títulos en el club que lo vieron hacer, Apertura 2005 y Supercopa Argentina 2013. Y acá está la cámara desde adentro. No lo dejan bajar a Mauro Zárate. Los policías del aeropuerto, ¿no? Sí, con pocas ganas de laburar, ¿no? Dejá a lo que baja un cachito de saludar. No lo dejan expresar su cariño. Le advierten que no pare adelante y Mauro Zárate que por lo menos se asoma para saludar a la gente de Vélez. A sus hinchas y canta esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!